Hola, los saluda Paula Patiño y bueno comentarles que ya he finalizado mi temporada 2020, un año bastante difícil, una temporada muy atípica para todos por todo lo que está pasando en el mundo entero, pero bueno, la verdad que satisfecha porque se realizaron las carreras, la mayor parte de ellas y bueno, en mi caso, contenta por las competencias que hice, yo creo que cumplimos con el objetivo principal junto con el equipo que era estar en una muy buena condición y hacer una buena actuación en el Giro Rosa y bueno, junto con todo el equipo, las compañeras, todo el apoyo que nos brindaron durante esta competencia y bueno, con el aprendizaje un poco adquirido el año pasado, logramos hacer un muy buen resultado y yo creo que esto me deja bastante contenta y bastante motivada para el siguiente año, para lo que se viene, para mi crecimiento y para seguir progresando bastante y sobre todo disfrutando de este bonito deporte.